Querida familia, muy buenos días. Le doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. También los invito a darle like a nuestros videos, a compartirlos, porque así nos ayudan a seguir creciendo, para ofrecerles más recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues miren, hoy tenemos una deliciosa y muy fácil ensalada nutritiva. Acompáñenme, vamos a hacerla. Ya fue. También, también. Quedó sin hablar, ¿eh? ¿Cómo está? Está bien rica esta ensalada. Ensalada nutritiva. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Una taza de arroz crudo, una lata de garbanzos de 400 gramos, una taza de chícharos, media taza de aceitunas sin hueso, una papa grande o dos chicas, dos jitomates, dos zanahorias, un poco de leche vegetal, cuatro cucharadas de mayonesa vegana, un poco de pimienta negra en polvo, sal fina, el jugo de un limón y aceite vegetal. Comenzamos por enjuagar muy bien el arroz para que suelte el almidón y ya bien enjuagado, lo vaciamos dentro de una cacerola. Colocamos la cacerola en la estufa, agregamos dos tazas de agua caliente, una cucharadita de sal de mar, encendemos a fuego medio y tapamos la cacerola. Cuando empiece a hervir bajaremos el fuego a muy, muy bajito. Como ven ya empezó a hervir el arroz, bajamos la flama y a partir de este momento dejaremos cocinar por 20 minutos aproximadamente. A las zanahorias les cortamos las puntas, les quitamos la cáscara con un pelador, las cortamos a la mitad por lo ancho, cortamos a la mitad a lo largo y cortamos cada mitad nuevamente a la mitad a lo largo y luego cortamos en cuadritos y vamos colocando dentro de una cacerola. Colocamos la cacerola sobre la estufa, agregamos agua caliente a cubrirlas, encendemos a fuego medio, agregamos media cucharadita de sal de mar y esperamos a que el agua suelte el hervor. Mientras tanto a las papas les retiramos la cáscara con un pelador, las partimos por la mitad a lo largo, cortamos cada mitad a la mitad a lo largo, cada mitad la cortamos en tres tiras a lo largo y ahora cortamos en cuadritos y vamos apartando en un recipiente. Como ven ya están hirviendo las zanahorias, bajamos a fuego bajo y tapamos. Destapamos el arroz y como ven ya se ha consumido el agua, apagamos el fuego y retiramos la cacerola de la estufa y reservamos. Han pasado cinco minutos de estar hirviendo las zanahorias, destapamos la cacerola y agregamos los cuadritos de papa. Tapamos y dejamos cocinar por seis minutos. A los jitomates les retiramos esta parte donde estuvo el tallo y cortamos por la mitad a lo largo. Les retiramos las semillas, cortamos en tiras a lo largo, cada mitad, cortamos en cuadritos y las reservamos en un recipiente. Han pasado seis minutos de estar hirviendo las papas con las zanahorias. Agregamos los chícharos, mezclamos, tapamos y dejamos hervir por cuatro minutos. Los garbanzos los escurrimos sobre un colador. Han pasado cuatro minutos de estar hirviendo la verdura. Apagamos el fuego, colamos el caldo de la verdura sobre un colador y dejamos que la verdura escurra y enfríe, dejando sobre el colador y la cacerola. Recomendamos guardar el caldo de verduras para ocuparlo en una sopa o en algún otro guisado. Del arroz cocido, medimos una taza, la vaciamos a un bol grande, medimos media taza más y la agregamos al bol y reservamos. Mientras se enfría la verdura, cortamos las aceitunas por la mitad a lo ancho y reservamos. Mientras se sigue enfriando la verdura, vamos a preparar el aderezo. Agregamos tres cucharadas de aceite de oliva a cuatro cucharadas de mayonesa vegana. Agregamos el jugo de un limón, media cucharadita de sal fina, un poco de pimienta negra y mezclamos muy bien. Agregamos un poco de leche, mezclamos, agregamos otro poquito de leche y mezclamos. Vamos agregando más leche poco a poco mezclando, pero cuidando de que no nos quede muy líquido. Esta es la textura que debe quedar. Ya ha enfriado la verdura, la agregamos al arroz, agregamos los garbanzos, los jitomates, las aceitunas y mezclamos bien con cuidado en no desbaratar los ingredientes. Vaciamos el aderezo y mezclamos nuevamente con cuidado hasta que el aderezo quede bien integrado. Y así es como nos ha quedado esta rica y fácil ensalada nutritiva. Ensalada nutritiva Familia, vamos a probar esta ensalada nutritiva. ¿Por qué es una ensalada nutritiva? Porque para empezar, el garbanzo ya tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué significa eso? Que todos los aminoácidos esenciales, que son nueve, si los tiene el alimento, quiere decir que tenemos toda nuestra proteína, porque la proteína está hecha de aminoácidos. Y por si fuera poco, la leguminosa más el cereal, aparte hacen, aparte de todo, más proteína completa. Entonces, como el arroz es cereal y el garbanzo leguminosa, si se unen, es más fuerte que la proteína de origen animal. ¿Cómo ves, madre? Pues excelente. Por eso les dije que es una ensalada nutritiva. Exacto. Entonces, aparte de todo, tenemos los nutrientes, tenemos los betacarotenos de la zanahoria, tenemos vitaminas y minerales para aventar para arriba, aparte de la proteína completa y de grasas saludables. Por eso es mega nutritiva. Y por si fuera poco, le pusimos arriba, se puede presentar con unas rodajas de aguacate que son grasas mega saludables. Así es que es una ensalada que si no tienen un plato fuerte, entre comillas, no importa, porque este es el plato fuerte, aquí ya tienen todo. Así que con esta ensalada, nos basta. ¿A poco no, madre? Sí, correcto. Antes de probarla, déjenme decirles que tenemos ya un portal en línea, cocinaveganfacil.com. ¿Para qué? Dirán ustedes, para que entren y vean, aparte de noticias, van a ver un directorio de productos y servicios veganos de toda la República Mexicana que se quiera anunciar con nosotros totalmente gratis. Escríbanos a cocinaveganfacil.com y nos ponemos de acuerdo. De acuerdo. Ah, y van a poder, lo más importante, van a poder imprimir sus recetas. Imprimir, van a ver la receta, cómo se hacen los ingredientes. Si hay alguna duda, clic, play y se ve el video de YouTube. No hay más duda y que la quieren tener para su recetario en casa, clic y la imprimen. Así es que así de sencillo y ya basta de chorro y vamos a probar. Pues vean nada más. Vamos a agarrar, a ver si pueden subir casi todos. El aguacatito lo vamos a dejar porque ahorita no es el protagonista, pero mira, si se subieron todos, madre. Muy bien. Ahí están todos, a la primera dijeron, yo quiero salir en cámara. Pues vámonos. Me quedo sin hablar, ¿cómo está? Qué rico. Es que son tantos ingredientes que masticas y de repente aparece el jitomate, pum, y se sabe a jitomate. Ah, no, pero sabe a garraf, pero no sabe a arroz, pero no sabe, entonces todo sabe a madre. Y el aderezo está delicioso, el aderezo le da un toquecito cremosito súper mega delicioso, está bien rica, está ensalada en el arrocito cocido. Si tuviéramos un arrocito cocido lo podemos usar, ¿verdad madre? Por supuesto, si les sobra por ahí una taza de arroz cocido. Una taza, taza y media de arrocito. Y aquí está para esto. Exacto, en vez de que la hagan y nada más un chuchu que nos sobró arroz lo convertimos en una ensalada nutritiva, ¿verdad? Y los garbazos, si tienen unos garbazos o si los quieren cocer, pero si no tienen prisa, pues una latita de garbazos lo recomendable es hacerla en casa, pero aquí quisimos demostrarles que si no también se pueden usar los de latita, ¿no? Y más rápido. Para más rápido, en todo caso, hagan esta ensalada, está mega exquisitamente deliciosa. Ay, creo que faltó un chicharro la vez pasada, madre. Mira, aquí subieron como cuatro, ¿ya viste? Familia, hagan esta ensalada súper recomendable y no olviden meterse a cocina veganfacil.com para imprimir, para imprimir sus recetas y pues al ratito vamos a comer esto, ¿no madre? Claro, 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 la vamos a disfrutar. Esquisita, esquisita, háganla.